¿Sufres hemorroides o varices en las piernas? Quédate porque hoy vamos a ver dos plantas que te pueden ayudar ¿Qué son las hemorroides y qué son las varices en las piernas? Básicamente, una de las causas principales de estas dos patologías es que hay insuficiencia en las válvulas de las venas y hay debilidad en las paredes de las venas Estos dos problemas se corrigen con dos plantas que vamos a ver al final de este video Pero quédate porque primero tenemos que definir varias causas de esto En el caso de las hemorroides, algunas veces se debe a hipertensión portal es decir, el hígado está intoxicado, no está haciendo bien su metabolismo y la sangre se acumula en el sistema portal y por gravedad termina en el plexo hemorroidal es decir, el plexo venoso que rodea el ánimo Esto es una causa fundamental de hemorroides en enfermedad hepática No obstante, también en las piernas ya se da por otras causas como por ejemplo, ¿cuál? El sedentarismo, malas posturas y también mala nutrición que nos lleva a que nuestras venas se debiliten las paredes, las células musculares de las venas que son unas células musculares muy pequeñas y muy delgadas que están en las paredes se debiliten y por lo tanto se engrosen las venas se deposite toda esta sangre en el fondo Ahora, ¿cuáles son las plantas que te pueden ayudar para este propósito? Primero, si necesitas desintoxicar tu hígado secundario a hemorroides que tengas hemorroides y te hayan dicho que tus enzimas hepáticas están elevadas o que tienes daño en tu hígado el cardo mariano, el taraxacum officinale o diente de león son la solución Por otro lado, también tenemos otras dos plantas que nos pueden ayudar pero ya directamente para fortalecer las venas Esas plantas son castaño de indias y centella asiática El castaño de indias es un árbol que da unos frutos que son como chuzos como con espicas, con espinas en su alrededor Cuando se abre este fruto, en el interior hay una nuez la cual contiene muchas moléculas benéficas que fortalecen las paredes de las venas y por lo tanto hacen que la insuficiencia venosa se reduzca las paredes de las venas vuelvan a su tono normal y la sangre vuelva a fluir correctamente La otra planta que tenemos que ver es la centella asiática una planta, pues como dice su nombre, es de Asia, originaria de Asia Esta planta es una planta altamente nutritiva para las células que reconstruye las células a nivel general De hecho, una de las principales funciones de la centella asiática es la parte cosmética La centella asiática se ha visto que reconstruye las células de la dermis y ayuda a la formación de colágeno por lo que es muy utilizada tanto en cremas como en tratamientos naturales por ejemplo, las geishas Las geishas en Japón utilizan la centella asiática dentro de sus tratamientos de belleza También, además, como regenera las venas y regenera las células en general que pena la equivocación al regenerar todas las células regenera las paredes de las venas y nos ayuda a regenerar las células musculares lisas de las venas lo que ayuda a mantener el tono de las venas también Además, también tiene usos históricos comprobados para mejorar lo que son las varices Entonces, aquí tenemos dos plantas que son muy, muy útiles para este propósito ¿Cómo se usan estas plantas? Estas plantas, pues, según la hema y la escoba El castaño de Indias, aproximadamente su dosis es de 250 a 400 miligramos una vez al día y la centella asiática puede al registrarse de 400 a 500 miligramos tres veces al día Esto es, pues, hablando de concentrados, cápsulas y pastillas No obstante, a nivel histórico la centella asiática, pues, se ha preparado de manera profusa en extractos para ingerir en Asia y, de hecho, ha sido una planta que también se ha utilizado en ensaladas Entonces, es una planta muy segura El castaño de Indias, por otro lado esta dosis pequeña que se da una sola vez al día de hecho, se suele dar por la noche ¿Por qué es? Porque como tiene efecto directo en el tono de las venas lo que hace es que también nos modifica la presión venosa central y hace que tengamos a veces lo que se llaman síncopes o lo que se llaman mareos es decir, la presión cuando nos levantamos muy rápido se da algo que se llama hipotensión ortostática y la hipotensión ortostática es que no llega suficiente sangre al cerebro al levantarnos después de estar sentados y se da un mareo muy profuso muy grande Esto lo puede causar el castaño de Indias en las primeras cuatro horas de uso aproximadamente por lo que debe tomarse idealmente antes de acostarse para que estas cuatro horas pasen durante el sueño cuando te levantas ya tus venas pues tienen buen tono pero no tienes el efecto agudo a nivel de la presión venosa central y por eso la presión arterial tampoco cambia y tienes pues todos los beneficios sin sufrir el efecto secundario que puede causar obvio no en todas las personas entonces bueno espero que les haya gustado esta información acerca de estas plantas y además pues les recuerdo que tengo entre mis extractos artesanales un extracto llamado piernas ligeras y además también un ungüento llamado piernas ligeras estos este ungüento y este extracto contienen castaño de Indias y centella asiática estas dos plantas así que ya saben si quieren contactarme si quieren mis servicios o mis productos aquí arriba o aquí abajo o en algún lado o busquen en mi perfil mis datos de contacto muchas gracias y gracias por apreciar estos conocimientos sobre plantas